Si tienes una Bambu Lab y Home Assistant, este vídeo te interesa. Los que seguís el canal ya sabréis que hace poco me compré una Bambu Lab X1 Carbon y para este vídeo vamos a necesitar obviamente una impresora 3D Bambu Lab, ya sea la X1 Carbon, P1S, P1P, etc. Y Home Assistant como nuestro servidor domótico, que si no lo tienes todavía te dejo un vídeo por aquí, donde verás que es muy fácil tener tu propio servidor de domótica. Para ello vamos a descargarnos una integración de hacks, que también os dejo vídeo por aquí, por si no tenéis hacks en Home Assistant, poder instalarlo para poder instalar addons de terceros. Y vais a ver que es muy fácil crear nuestro propio panel personalizado en Home Assistant para tener toda la información de nuestra Bambu Lab y poder controlarla fácilmente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos vamos a ir a nuestro Home Assistant, nos vamos a hacks, ahora los tres puntitos de aquí arriba a la derecha y vamos a buscar repositorios personalizados. Pegamos el enlace que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y seleccionamos integración. Añadimos la integración. Una vez vemos que está añadida, nos vamos aquí a la barra de búsqueda y buscamos Bambu Lab. Seleccionamos y vamos a descargar. Descargamos. Y ahora nos vamos a ajustes, dispositivos y servicios y vamos a añadir integración. Buscamos Bambu Lab. La seleccionamos. Vamos a elegir esta primera opción. Vamos a siguiente. Elegimos nuestra región. Y aquí tenemos que poner nuestro usuario y contraseña de nuestra cuenta que hemos creado en Bambu Lab. Nos aparece nuestra impresora y damos a siguiente. Para averiguar la IP de nuestra impresora le damos a la ruidita de configuración y en red tenemos la IP. Y ahora el código de acceso lo tenemos en general. Tenemos que confirmar que coincide con el que nos aparece en Home Assistant. Ponemos la IP, confirmamos el código de acceso y le damos a enviar. Nos van a aparecer la impresora y en mi caso el AMS y la bobina externa. Seleccionamos un área y terminamos. Nos vamos ahora a dispositivos y vamos a buscar otra vez Bambu Lab. Y nos aparecerá tanto la impresora como la AMS y la bobina externa. Una vez entramos en nuestra impresora nos ofrece aquí información. La parte superior, los controles. Son opciones que podemos controlar y abajo sensores. Pero lo primero que vamos a hacer no vamos a ir al lapicero de aquí arriba a la derecha. Vamos a poner un nombre que sea más sencillo de recordar. No esté con tanto número que aquí yo lo tengo tapado pero es un número demasiado largo. Le damos a renombrar. Y aquí vemos los controles que podemos accionar. Y abajo nos aparecen pues sensores que nos ofrecen información como velocidad de ventilador, temperatura de la cama, temperatura de la boquilla, el archivo que se está imprimiendo, los metros que va a necesitar de filamento, los gramos, etc. Una vez hemos visto todo lo que nos expone, todo lo que tenemos acceso en nuestra impresora vamos a crear nuestro pequeño panel. Para ello nos vamos a ir al simbolito de más que tenemos por aquí. Ponemos el título, vamos a poner el nombre de nuestra impresora X1C. Buscamos un icono más adecuado y en tipo de vista vamos a elegir secciones. O eso ya al gusto de vosotros. Claro, esto es simplemente una prueba de lo que podemos hacer. Voy a hacer así un panel un poco rápido. Aquí vamos a poner las temperaturas, por ejemplo. Vamos a ponerle nombre a esta sección. y vamos a elegir por entidad vamos a poner todas las entidades que nos ofrecen temperatura de nuestra impresora. Ya sea temperatura de la cama, temperatura de la boquilla, de la cámara, temperatura a la que debe llegar la cama y la boquilla, etc. Una vez tenemos todas las entidades que queremos seleccionadas le damos a continuar y vamos a añadirlo al panel de control. Aquí tenemos una pequeña vista de lo que nos ofrece. Aquí ahora vamos a elegir por tarjeta, vamos a elegir imagen, vamos a bajar un poquito más para abajo. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a elegir la imagen de x1. Aquí lo tenemos que es de la pieza que se está imprimiendo o la última pieza que imprimimos. Aquí nos aparece la imagen del archivo. Aquí vamos a poner por entidad vamos a buscar el progreso para que nos muestre el progreso de la impresión que estamos haciendo. Vamos a continuar. Vemos que sale 100% porque ya acabó. Y ahora para terminar porque esto ya os digo es un ejemplo. Esto ya lo organizáis vosotros a vuestro gusto. Vamos a poner luz para poder encender y apagar la luz de la cabina desde aquí. Elegimos otro icono si no nos gusta el que viene por defecto y guardamos. Ya os digo esto es un ejemplo de lo que vosotros podéis hacer. No quiero extenderme mucho. si veo que el vídeo funciona y lo pedís en comentarios pues podemos hacer un panel que quede un poco más organizado que quede más chulo. Pero ahora nos vamos a ir a lo que yo creo que es lo que más provecho le vamos a sacar de esta integración entre Bambu y la pijoma que son las automatizaciones. Para ello a mí me gusta hacerlo desde dispositivos porque vamos aquí a automatizaciones y nos aparece una lista más visible de lo que podemos elegir. La primera automatización que vamos a hacer es una muy simple que es que la luz de la cabina se encienda y se apague según abrimos o cerramos la puerta. Para ello vamos a buscar la puerta que lo tenemos aquí cuando se abre la puerta seleccionamos y en acción vamos a buscar dispositivo como nuestra impresora y vamos a elegir encender luz de la cabina que la debemos de tener por aquí vamos a ver un poquito más abajo aquí la tenemos la seleccionamos le damos nos aseguramos de que cuando se abra se encienda vamos a guardar le ponemos nombre a la automatización guardamos y ahora vamos a duplicar esta automatización para hacer justo lo contrario que cuando se cierre la puerta se apague la luz hacemos lo mismo guardamos y le ponemos nombre nuevamente y ahora vamos a ver cómo funciona cuando abrimos la puerta de la impresora se enciende la luz interior y cuando cerramos la puerta se apaga ahora vamos a hacer otra automatización en este caso que nos avise por Telegram cuando la impresión ha finalizado elegimos esta opción de aquí añadimos acción buscamos notificación dejaré un vídeo por aquí para que veáis cómo configurar Home Assistant para enviar notificaciones por Telegram elegimos a quién queremos enviar la notificación y ponemos el mensaje que queremos que nos llegue cuando acabe la impresión que estamos realizando como siempre ponemos nombre a la automatización a mí me gusta poner el nombre por ejemplo en este caso de la impresora para luego a la hora de buscar las automatizaciones es más fácil ahora vamos a otro otro ejemplo pero ya os digo esto también vosotros podéis hacer las que queráis las que se os ocurra vamos a elegir que por ejemplo ha detectado un error o que la impresora ha fallado en este caso error añadimos acción y hacemos exactamente lo mismo que antes buscamos notificación a quien queremos que envíe el mensaje y ponemos el texto en este caso vamos a poner error detectado en X1C guardamos y hacemos lo mismo ponemos nombre y ya tenemos aquí tres ejemplos de automatizaciones así de sencilla ha sido la integración recuerda que te dejo vídeos por aquí por si todavía no tienes Home Assistant como servidor domótico como instalar hacks en Home Assistant y recuerda que como siempre nos vemos en próximos proyectos hasta luego